Hola a todos, soy Murko Kukuna, estamos en otro video más y bueno gente, hoy os voy a traer una partida de solo vs de quad Bueno, voy a, a ver, madre mía, es que ayer se lió porque me jugué dos solo, bueno me jugué bastante solo vs de quad Un poquito y la primera partida, bueno, la segunda partida es la que os voy a enseñar ahora Y la quinta partida es la que os voy a enseñar mañana y, bueno, es una partida, es una partidaza Uno, la que os voy a enseñar hoy, me escapo a dos corazones, a dos de vida, dos corazones, me escapo a dos de vida y es increíble Así que la vais a ver hoy y la de mañana, bueno, también es una partidaza, me hago 26 kills, así que nada, eh, dejad un buen like Y sorry por no enseñar la camp porque es que no me da tiempo y no, tu morro Que bello tu corte, va, no, va, vais a estar, vais a estar así todo el puto directo, ¿verdad? Hasta que me ponga la camp ya bien A mi parecer, deberías poner algo A mi parecer deberías poner Abajo de la cámara Con la que muestras tu cara Otra con el teclado Si como lupo, ¿no? Y me copio ahí Nah, nah, está bien como está Marge, ¿qué te hiciste? Te ves diferente Es que encima lo leo, tío Qué raro que no tengan novia, guap Guap, iros a la mierda, tío Qué hijos de puta, de what the fuck Nos hizo un favor al ponerle en mosca Buah Buah Escopete me va a caer delante de uno que yo, ¿no? Y este pequeño momento de mi vida se llama felicidad Ahora si no es mucho pedir Una... unos minis Entran ahora Vamos 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 como entran, chaval Vale, aquí no hay nada Tampoco Aquí Tampoco Y está muy silencioso Tilted, ¿no? O sea El silencio antes de la... El silencio antes de... Del apocalipsis Es este puto silencio, tío No me van a ir sin minis, ¿eh? Me pueden deletear, vamos, en un momento Están sin escudo, pues Vale, aquello está cerrado Lo de abajo creo que también está cerrado Eso de aquí está cerrado Ahí atrás hay una llama Voy a tomar esto No, no voy a buscar... No voy a perder tiempo en buscar minis Porque no sé si puede haber alguna squad Son las 4M Nada que llueve That lucky ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wuuuuh! ¡Wuuuuh! ¡Dat dada 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 dada! ¡Dat dada 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 ¡Dat dada 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 dada... ¡ tyre headlissíňo bruh! ¡Isa headlissíňo bruh! ¡Feliciline! Ahí coge lo puto Nice 225 Para que vaya afinando El temario, ¿no? Vale, esto de aquí que no sirve Ni para meterse el barrio Oye, he dejado un ascar por ahí, ¿verdad? Por un revólver ¿Alguien me dice? ¿Alguien me dice que he dejado por ahí una escala? Eh Yo armía Yo armía Ponete puta Vale ¿Qué es eso de oro? Ah, vale Me acabo de enterar que es un puto arbusto de oro, ¿sabes? Vamos a tirar un titito para arriba en plan O sea, ¿de verdad hay gente? O sea, ¿en serio? Ok 271 es mi tiro más largo 271 es mi tiro más largo Por eso ha fallado el primer Ahí, ahí Máquina no Vamos para allá 271 Estaba parado Pero bueno Estaba quietísimo, ¿sabes? O sea, estaba super AFK Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Chill, chill, chill Out Chill, out Bueno, pues ya tenemos tiro más largo, ¿no? Ya tengo un nuevo récord Oye, lo de que el tío estaba quieto No suele decimos a nadie, ¿vale? Será nuestro secreto Nuestro pequeño secreto Oh Vale, vamos a acabar con los que quedan por aquí Me encanta esa gente que campea Porque ¿Están pegando? ¿Juntos John Wick de mierda? ¡Ah! 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 ¿Han muerto todos? Sí, uno se había caído Estoy calentando, bueno, eh Estoy fallando un tiro Imperdonable, espero Uh, muévelo, mami Estoy fallando tiros Imperdonables Vale, el siguiente La siguiente zona es para allá No sé, debería haber más gente por aquí Pero, ¿o no los estoy viendo? O, no sé Creo que no hay nadie más por aquí ¡Ah! Creo que no hay nadie más por aquí ¿Cómo tú? Quitar ese vidrio como un retrasado Vale, a ver Déjame que huele Se lo digo Está de viaje Ok, let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Me gusta más tu cara guapo Bueno Lo siento, pues Perdóname, tío Perdóname por tener que soportar mis manos, tío Así que mis manos, mi cara A ver, yo soy guapísimo realmente O sea que Obviamente Vas a notar un cambio A mal A mal Porque Si yo soy muy guapo Te enseño mi cara O sea, te enseño mis manos Y dice Joder, que fean manos Que manos de mierda Pues claro Porque mi cara es preciosa Marquis, tienes la boca manchada de tu mano Buah, esta es la mierda, tío Vas a disparar a los rand Uh, allí hay gente ¿Alguien me puede explicar Que está haciendo este señor? Hola, adiós Yo ni estoy viendo la game No, a ver Esto es para quien Que le interese, ¿no? O sea, en plan Para quien le vea O yo que sea Para quien le guste Yo que sé Nunca he hecho una Me han pedido Y he dicho Pues mira Y como Yo tengo una incompatibilidad Muy, muy, muy fea Con el tema De tener dos cámaras Pues lo tengo que hacer así Eh Me la voy a jugar Creo que hay gente allí En la pelea esa A lo mejor sigue habiendo gente Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Pero a lo mejor No hay nadie, ¿eh? Míralo 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 ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Con los cojones! Uf Uy, se viene épico eh gente ¡Se viene domingo! ¡Se viene gente! ¡Wuuu! ¡Chicpidex, madre dix! Hoy domingo O sea, hoy es sábado Se nota que es sábado Let's go, let's go Come on, come on Let's go, let's go Vamos para la zona Hoy es sábado, hoy es sábado Hoy se vienen cosas chidas Hoy se vienen cosas chidas Chabalade Vale, vamos, 15 kills, quedan 7 De mi escudo voy bien, llevo 5 Vamos, más que suficiente Pero necesitaría ¿Qué te hiciste en el pelo? Te lo veo diferente ¿Qué haces, tío? ¿Qué pasa, tío? Por la sub de Twitch Prime Vamos a ver Se están por aquí disparando Uff, va a estar jodido esto Están ahí, ven Son 4, eh Me he dado unas 4 Un prefire ¿Hola? ¿Hola? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!